Música Estos son los closets de la pisa principal. El closet del hombre y el closet de la mujer. Dos closets, baño con dos closets. Tiene piso baldó, cerámica. Tiene ventilador, todas las piezas. Tiene alarma. Esta es la sala comedor, cocina. La sala, todas las piezas tienen ventiladores. Y en la pieza principal tiene salida a la piscina. Y en la sala también tiene salida a la piscina. Aquí en la cocina se puede ver la piscina. Cuidar los niños. Ya totalmente cerrada, con piscina. Un cuarto de acá. Muy bonita. Muy espectacular. Con closet del hombre y closet de la mujer. Este es el closet de la mujer, que es un poquito más grande. Se puede entrar caminando. Todos los soportes. Todas las manijas. De sanitario. Con todos los soportes. De la pieza principal. De la pieza principal. No, es que está muy bonito. Es que es muy bonito. Muy bonito la... Eso le dije yo, porque yo tengo un amigo que quiere hacer una piscina. Y está espectacular esta piscina. Es que esta casa, el área ya quedó como en 4.000 pies cuadrados. Más esta área, por ejemplo, el área de la casa más esta le quedó como en 4.000 pies cuadrados. Esto va incluido en la casa también. Sí, claro. El área bajo aire son como 1.600 y pico. Área total son como 4.000 pies cuadrados. Pero ahora quedó solamente azul, o sea que de color y también solamente uso los coloros, sí. Solo los coloros, ajá. Dale a ver. Porque se ve la luz de la piscina. Pero de día no se ve, de día no se ve. No, de día. Porque son luces para la noche. Para la noche. Sí, ajá. En los gabinetes del barco. O sea, este color no le gustó. Esa fue la única. Y fue cuando vino una muchacha. La que tú me dijiste que... Ay, yo no la amo. Espere. No, pues yo borro eso, yo borro eso. Casa muy bonita con piscina, completamente cerrada. Piso de baldosa, tres cuartos, dos baños, muy nueva. Desde 2006. Muy barata. Llamar a Sergio Jaramillo. Muchas gracias. Llamar a Sergio Jaramillo. 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 Gracias por ver el video